Bueno, en Sigüenza recreamos un hecho histórico, que son los años que pasó la reina de Castilla, Blanca de Borbón. Fue aquí confinada por parte de su marido, de Pedro I, y en esos cuatro años la verdad es que convivió con los seguntinos, aunque solo fueran, pues convivió con las calles y con el ambiente medieval de aquel momento. Hay que pensar que Sigüenza vio a Oroña Blanca y pensar que no veríamos esta barbacana del castillo, veríamos sus dos torres, la de las torres también pudo conocerla, pero sobre todo lo importante es el hecho histórico. Aquí se recrea un hecho histórico y se le añaden algunos elementos un poco de ficción. El hecho histórico es que estuvo durante cuatro años en el castillo y la ficción de alguna manera es que asaltaron el castillo para liberarla o organizaron una verdadera cabalgata para salir con ella desde el castillo. Pero bueno, yo creo que uniendo la ficción con la realidad y sabiendo distinguir una de otra, estas fiestas tienen un trasfondo histórico, pero son de alguna manera ese momento en el que se engalanan las calles medievales con un ambiente medieval y de alguna manera atraen un turismo cultural y a la vez muy festivo.